Saludos amigos de Sampler y de muchos creadores de sonidos, saludos para los amigos que se dedican a hacer este tipo de trabajos y una vez más aquí estaba analizando sobre una conversión de sonido NKI para SF2, para Caustin y muchos más formatos aquí lo voy a explicar rápidamente la conversión de NKI a SF2 o de SF2 también a volverlo a NKI y también puedes hacer otros formatos más KMP para muchos teclados que leen Sampler aquí lo que tengo es el sonido para Yamaha, Motif, Roland, para todos los teclados, los parches y mucho más de hecho a ello rápido le vamos a hacer la conversión, he visto un video Extreme Sampler Converter, he usado pero las muestras al momento de resamplear, al momento de pasarlo en bits, creo que para mí no es tan conveniente algunos lo puede facilitar pero en caso mío analizando no he probado, como les dije he trabajado el año 2012, 2013 con este programa y no he hallado este programa Sampler Tools, muy bueno aquí tengo los sonidos NKI aquí está el sonido, el Keyzone y ya está listo vamos a usar este sonido así que a las personas que desean convertir este NKI a SF2 rápidamente lo vamos a enseñar aquí vamos a trasladar el sonido, el SF2, vamos a crear aquí en nuestra librería de USB OpenDrive una carpeta nueva vamos a ponerlo convertir 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 listo SF2 vamos a crear, claro que cuando creamos acá adentro no hay nada no vayan a pensar que hago con otro programa y no, tienen que verlo lo vamos a dar de nuevo aquí en esta parte lo vamos a dar convertir en el pendrive listo una vez que ya tenemos esto es automáticamente solo le das traslate ahí está es rápido no vas a perder minutos nada, son segundos segundos donde convertir, ya está convertido y automáticamente también acá aparece el SF2 ahora si queremos ver en nuestro pendrive el convertido aquí está en primera pestaña está el SF2 aquí está el NKI y aquí está el SF2 ya ve, es rápido ahora quiero convertirlo quizás todo lo doy seleccionar todo y lo doy traslate lo doy convertir esto también toma un poco tiempo eso dependiendo de las muestras que está pasando al formato ahora de este formato también puedes pasarlo a otros formatos como Razo es inmediatamente, no vas a perder mucho tiempo así de fácil listo hay muchos amigos nos preguntaron diciendo no que quiero y aquí está apareciendo ya lo las conversiones ve las traición o sea ya está pasando ya tienes que ver los WAP su WAP tiene que estar correcto para que no tengas problema al momento de convertir y en esta opción está saliendo ya ahí está y aparece automáticamente el NKI más el SF2 aparte en todo ello ahora si yo quiero pasarlo este sonido a otro formato quizás a Raison también aquí está Raison lo pongo seleccionar aquí en esta parte voy a tomar un sonido de bachata listo y lo voy a poner trasladar y aquí voy a crear otro banco donde voy a poner el Razo entonces acabo de crear un nuevo folder y lo vamos a ponerlo nada más listo no te permite porque creo que tiene ya esta opción entonces lo vamos a dar en el CAIN más rápido nada más para más o menos guiar no no tengo espacio vamos a darlo entonces en mi como tengo estoy trabajando con pendrive entonces lo vamos a dar en mi descargas en mi descargas lo voy a dar seleccionar y aquí también en mi descargas lo voy a dar seleccionar para que más o menos lo vean listo una vez que ya está hecho lo voy a dar traslate listo listo entonces me voy a aquí donde he hecho descargas listo aquí está el perdón aquí está el SF2 aquí está el SF2 también lo puedes trabajar en aquí aquí hay guitarra de aquí también tengo creo que aquí está el SF2 que he convertido también quizás del SF2 de acá aquí está convertido también deseo volverlo al 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 NKI aquí contact instrument nada más lo doy y me voy a lo que es este a ver aquí lo voy a dar a descargas igualmente rápido guitarra aquí ya lo tengo NKI rápidamente lo voy a convertir el sonido que deseas ¿no? al formato bachata NKI este NKI ya no puedes volver todo este SF2 puedes volver pero tienes que hacer dos procesos para convertirlo ahora si yo quiero para Yamaha por ejemplo para Motif lo voy a seleccionar y traslate listo ¿qué me está pasando aquí? descargas todas las conversiones acá a guitarra contact a guitarra contact está yendo a mi conversión o al momento de trasladar ¿no? aquí está tiene que seleccionar al traslate voy a seleccionar acá de contact ponerlo a otro formato aquí lo tenemos hay muchos formatos que deseamos hacerlo acá está la reison también and under traslate ahí está convirtiendo ok y listo al gusto como deseas hacerlo ahí está esta es la conversión de sxt convertido de un contact a reison es inmediatamente tenemos que programarlo bien el convertidor para que pueda reconocer adecuadamente a la muestra donde vamos a llevar así que amigos gracias por ver esta es inmediatamente conversión no es como este mi sampler converter es bastante 100% a su valor que está pues son 400 dólares el programa excelente 100% también tiene muchas muchas opciones vamos a estar haciendo videos saludos gracias